Música y la autoridad de la policía ha pasado por aquí pasa muy poco la verdad que decida ellos pasan una patrulla por ahí una vez al día tal vez tal vez una sola vez al día pasa por aquí la patrulla y ustedes como comerciantes nosotros nosotros estamos yo tengo este negocio aquí y yo desde que dan oscurece si yo no tengo gente yo cierro de una vez y inmediatamente yo no veo la mañana de la noche ya aquí no hay nadie yo se inmediatamente no vale la pena cuando viene a vivir en dos o tres tigres y me encañonan y me llevan hasta la vida para que se llevaron lo que hay ahí pero en la vida de uno que se lleva el gobierno que esa autoridad que nos ponga a vigilar a todos las comunidades que están acabando por aquí por los cantines eso es robo y robo y atrás no aguantan ustedes a la hora de atrás estamos la hora de atrás esto es demasiado queremos que le ponga asunto a eso eso es lo que queremos